Pintoremos un canto glorioso A la tierra del Cipa y Moncán El revanso de más arborioso Y la diosa de la cura El revanso de más arborioso Y la diosa de la cura En tus campos está la esperanza En tu gente, en tu libertad Prueba hermoso que le mueve el alma Como el tema de un gran despertar Sin perdón en el canto del Cipa Tus letras no dan identidad Tu paisaje a los ojos no brinda En el canto de tu invención Pintoremos un canto glorioso A la tierra del Cipa y Moncán El revanso de más arborioso Y la diosa de la cura El revanso de más arborioso Y la diosa de la cura El escuda del gran José Antonio Pensador de equidad de Cipa Enforjado en su gran patrimonio La justicia, el valor, la lealtad En tu historia encontramos regresa Porque el Cipa te dio la actividad Que te importa de amor y pobreza Patria amada, por ti moriré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!